Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar nuevamente figuras de superhéroes y en esta ocasión se trata de dos de la serie de películas DC Superhero Girls y bueno, estas son precisamente figuras de lego pero son figuras de lego alternativas, no son originales y bueno, ahora en esta ocasión se trata de las figuras alternativas como se le conoce en internet como KO de DC Superhero Girls, Supergirl y Poison Ivy y bueno vamos a revisar una por una bueno, vamos a revisar esta primero Supergirl bueno, como todos sabemos Supergirl es la... es amiga de Superman que bueno, aquí pueden verla, pueden ver que... pueden ver, bueno, lamentablemente su capa un hoyo de su capa está roto y por eso se... 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 se me descuadra y bueno... pero bueno, eso no importa bueno, aquí pueden verlo, pueden ver que tiene precisamente su capa de color rojo podemos ver que bueno, su... su camiseta es... tiene claramente el logo de... la S de Superman que bueno, también es la... el logo de Supergirl y también es el logo de Superboy y bueno... podemos ver que es precisamente de color... de color rubio, o sea de color amarillo su... su pelo bueno, también tiene... también tiene su cara bien definida podemos ver que tiene sus labios, sus ojos bueno, también podemos ver que sus botines de combate son de color rojo también al igual que su falda y bueno, podemos ver que... podemos ver que las... 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 los brazos tienen... precisamente tienen articulación y bueno, también vamos a retirar... retirar su base también tiene articulación solamente para adelante sus... 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 piernas y bueno, volvemos a ponerla en su base y bueno, vamos a volver a alinear... tratar de alinear su... su capa bueno... eh... es muy difícil mantener alineada la... la capa de esta Supergirl por lo... porque se me había... porque se había roto anteriormente y bueno... vamos a dejar a Supergirl a un lado y ahora vamos con... Poison Ivy bueno, aquí pueden ver a Poison Ivy bueno, podemos ver que su traje es de color verde eh... bueno... podemos ver que tiene unos detalles de plantas en la parte de arriba y en la parte... de abajo de su... de su... de su... de su traje y bueno, también tiene sus botines... sus botas de color verde bueno, también podemos ver que... también tiene articulación... también tiene articulación en las piernas bueno, vamos a volver a retirarla de su base o sea, también tiene articulación en sus brazos quiero decir... en sus brazos y en... y lo mismo que en sus piernas pero también hacia adelante también solamente hacia adelante bueno... podemos ver que tiene detallada su cara sus ojos, sus cejas, su... su boca y podemos ver su... su pelo de color rojo y podemos ver que tiene un... un arma... eh... en una de sus manos y bueno... eh... volveremos a ponerla en su... en su base y bueno... vamos a poner estas dos y bueno... bueno, como todos sabemos... eh... hay una serie de películas llamada DC Super Hero Girls bueno, tengo una... tengo la... la peli... la... tengo... una película de esa serie en DVD lamentablemente no... no la he visto todavía pero... a mí me encanta y... espero conseguirme algún día más figuras de... de esta serie eh... ya sea originales o alternativas bueno... eh... espero conseguir algún día a... no sé... a Mujer Maravilla o a Starfire porque esos personajes me gustan mucho y... bueno... también decirles que... eh... estos... estos... estas... estas dos figuritas me las regalaron el año pasado por mi cumpleaños y... bueno... me parecieron muy interesantes y... me encantaron mucho y... bueno... a pesar de que no son originales pero me encantaron mucho y... bueno... eh... eh... eso es... eh... de hecho esta figura me la regaló mi amiga María Ignacia el año pasado eh... cuando yo... como... cuando yo le dije yo estaba de cumpleaños y bueno... eh... eso... bueno... eso es lo que quería comentarles y... bueno... eh... por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando estén viendo este video eh... nos estamos viendo en otra ocasión soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao y...